hola chavalones y chavalonas hola venimos aquí caminando por las calles de londres vamos llegando llegamos hace como media hora pues al aeropuerto llegamos como a las 4 o 5 de la tarde pero había bastante tráfico verdad para entrar a la ciudad pero ya nos hospedamos en el hotel queda aquí por esta misma calle y vamos a ir a caminar un poquito porque traemos muchísima hambre y no queremos andar sin comer entonces vamos a ir a buscar algo de una pizza o algo que se me gustó una pizza con una cervecita a ver que nos encontrábamos más bien y mira que bonito se empieza a ver todo pues mañana vamos a empezar a conocer mañana vamos a salir temprano empezar a ver todo y pues aquí lo vamos a estar grabando sale vale chao